Un sabor títico Cinco limones y medio limón, seis limones y medio limón, siete limones y medio limón, ocho limones y medio limón Sé que parece una película de Greenaway, pero es tan solo un ejercicio de malabarismo Me da lo mismo que nadie lo pueda entender, yo y mis limones tenemos tanto de que hablar Un limón, medio limón, dos limones y medio limón, tres limones y medio limón, cuatro limones y medio limón, cinco limones y medio limón, seis limones y medio limón, siete limones y medio limón, ocho limones y medio limón, un limón y medio limón, dos limones y medio limón, cuatro limones y medio limón, cinco limones y medio limón, seis limones y medio limón, siete limones y medio limón, Ocho limones y medio limón Yo necesito algo bonito lo que creen Y las personas ya me han hecho tantas cosas malas Con mis limones invento ricos estadísticos Yo y mis limones rodando junto al atardecer Un limón, medio limón, dos limones, medio limón Dez limones, medio limón, cuatro limones, medio limón Cinco limones, medio limón, seis limones, medio limón Ocho limones, medio limón, ocho limones, medio limón Un limón, medio limón, dos limones, medio limón Tres limones, medio limón, cuatro limones, medio limón Cinco limones, medio limón, seis limones, medio limón Siete limones, medio limón, ocho limones, medio limón Los vegetales son más pacientes, no tienen prisa Sobre tu tumba habrá más hierba que amigo Sé que parece una película alegrina güey Yo y mis limones rodando junto al atardecer Un limón, medio limón, dos limones, medio limón Ocho limones, medio limón, ocho limones, medio limón Un limón, medio limón, dos limones, medio limón Tres limones, medio limón, cuatro limones, medio limón Cinco limones, medio limón, seis limones, medio limón Siete limones, medio limón, ocho limones, medio limón